Hola y muy buenos días a todos, soy Fex y acabo de llegar al sitio donde lo dejé en el anterior vídeo, en plan un poquito con prisas. En el anterior vídeo, en los dos anteriores vídeos, básicamente me dediqué a explorar todo el Eumloids de nuevo, a base de cortes a punta pala. Me costó lo que no esté escrito grabar aquello en tiempo, pero conseguimos una gran cantidad de cofres que me había dejado por el camino. Creo que la mayoría de cosas ya las he mostrado, aunque ahora me viene a la cabeza que puede ser que me haya olvidado... Sí, acabo de recordar lo que me olvidé de mostrar en el anterior vídeo, a lo mejor me lo dijisteis por comentarios. El símbolo de avaricia, además, después de un cierto momento dije, hostia, si no lo he mostrado, pues se me olvidó otra vez. En fin, conseguimos el símbolo de avaricia, también me mató, el tipo que me lo dio, y bueno, pues sucedieron cosas que no son muy relevantes, pero que son interesantes de ver. Tocado que describe a la avariciosa criatura que imita cofres del tesoro. Aumenta la absorción de almas y el descubrimiento de objetos. Existe una extraña leyenda sobre una antigua deidad dotada de una avaricia incorregible. No cabe duda de que dicha leyenda se ha extendido entre ciertos maleantes, pues, de lo contrario, este tocado no existiría. Y, fabulosamente bien, no hace daño al usuario. Por si no lo sabéis, el original de Dark Souls 1 hacía daño al usuario. No lo voy a llevar, porque aunque mola mucho la idea, no queda demasiado bien con la armadura. Aunque me da un poco de palo el llevar otra vez el yelmo de Alone, ¿eh? Me está tentando ponerme alguno otro. Pasa que, ¿qué otro me pongo? Si es que el de Alone mola un huevo, joder. En fin. Espera, ¿ahora qué lo pienso? Sí que he perdido un poquitico de esa luz. No sé si lo habéis visto. Bueno, no lo sé. Aquí, por cierto, nos encontramos un caballero. Mira, eso sí que es relevante. Nos encontramos un caballero del rey de Marfil, que desapareció y nos salió un mensaje de batalla que decía... Oh, fuck. Decía que se había ido a combatir al Caos. Lo cual es importante, aunque no le parezca. Imagino que habrá un par de caballeros más, o eso espero. Vamos a seguir explorando. Sigo diciendo que tenemos que visitar un puente todavía. No os preocupéis que iré por ahí, pero todavía no. Iremos, insisto. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Dependerá de cuándo termine de explorar todo. A ver, estoy buscando un cierto anillo y creo que me voy a poner también los pantalones del gato. Para que esto no duela. Os lo he dicho. Así no duele. Lo que yo no sé... Mira, vale, ahí tenemos un caballerete. ¿Y dónde está la hoguera? ¿Veis una hoguera por aquí abajo? Vale, la tenemos justo debajo. Vale, me quito los pantalones. ¿Dónde están los de Alone? Estos son. Y el anillo de fuerza. Aunque no sé si ponerme algún otro anillo. Es que me canso de llevar siempre el de fuerza. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo, pues? Mira, ¿sabes qué? No me voy a poner el de fuerza. Pierdo daño, pero me hace ilusión. ¡Sería invisible! No da que no mola ni nada. Anillo de adelante. Vamos a ver qué hay por ahí. A ver, cuidadín con el hijo puta este. Que ahora puedo hacer invisible, pero eso no me hace inmortal. Hay gente que une el ser invisible con el no recibir daño y eso es incorrecto. Es como el que une la eterna juventud con la inmortalidad. No son lo mismo. Serás siempre joven, pero al final morirás. Aunque de algún modo, ahora que lo pienso bien detenidamente, ser joven puede estar ciertamente un poco ligado a la eterna vida. Porque claro, no solo es que tu cara permanezca joven, quiero decir, los órganos y todo eso también permanecen jóvenes. Ahí está la cuestión. Nunca he oído que se hablara de ello. Aumenta el ataque de fuego. ¿Cuánto? Pues ya no lo sé. Lo pone, no lo pone. Hombre, ¿llevando la muracumo de fuego? Ah, mira, ahí nos lo pone. Nos aumenta en 17 puntos el daño. Es bastante más de lo que nos aumenta la fuerza. Puede ser interesante. Por el tema del amor acumo de fuego. Podría ser, pero ahora que me acabo de cambiar de anillo, me acabo de poner este que me hace más guay, más molongo, pues no me apetece cambiármelo. Vale, entonces... Dos caballereces, genial. A ver si los pillamos por la espalda, cosa que siempre facilita las cosas de sobremanera. Vale, el amor acumo no tiene suficiente daño como para matarles de un solo backstab. Pero un backstab y una tonina en la boca. Eso sí que es suficiente. A ver, venga, ven aquí que hay un enemigo ahí en el puente. No me gustaría tener que matarlo. Ahora un poco la cuestión creo que va a ser buscar caballeros. Ya os digo, hoy vamos a ir al puente, porque ya veo que esta zona me la estoy terminando. Y al haber encontrado ya al caballero, sospecho que más cosas no vamos a encontrar. Entonces, pues a ver si es verdad. Y terminamos para hoy. Pues me gusta el anillo invisible, oye. Le da un no sé qué. No sé, mola mucho esquivar siendo invisible. Estaba pensando... Bueno, no, invisible al rodar. Digo, hostia, si podemos atravesar a los enemigos, hostia, molaría un huevo. Pero nada, no lo parece. Sin sentido delante... Efectivamente, sin sentido. Sin el más mínimo sentido. No hay ni un muro ilusorio ni nada. Entonces esto que... ¿Qué? Ah, claro. Pues ahora nos dejamos caer aquí. Qué malo. Bien. Mucho retroceder. Antes de que él me cruzara la cara. Pero luego no tenía energía como para matarlo. Vale. Aquí no parece que haya nada. Efectivamente, no hay nada. No me voy a comer una gema de vida porque tenemos la hoguera al lado. Y... A ver aquí. Urra por arma. Arma que no trampa. Al menos, no mímico. Nos hemos encontrado dos mímicos en este DLC. No está mal la cosa. Arco grande de dos cabezas. Pues ya sabemos cuál era el arco que estaba utilizando el hijo puta que me invadió en el anterior vídeo. A ver, a ver, a ver. Hostia, pues es chulo, ¿eh? Y enorme, además. Sí. Mola bastante. O sea, coge un poco... Bueno, claro. Es que lo estoy cogiendo con la mano que no es. Espérate. Vamos a ponernoslo en la mano derecha. Que yo creo que será hasta mejor. A ver... Arquitos, arquitos míos. ¿Dónde estáis? Chiquitines. Tengo que limpiar de mierda el inventario, manso. Lo tengo petado. Ahora. Lo cogerá bien. Espérate. Que me hago la picha un lío. Ahora sí. Ahora sí que lo lleva bien. No, a ver. Ahora apuntamos. Bueno, apuntamos. Si no tenemos flechas para lanzar... Obviamente no va a lanzar nada. Vamos a probarlo. ¡Bum! Hostia, pues 300 de daño. Está bastante guay, ¿eh? Está genial. Le tiembla un poco el pulso. Pero mata. Mejorado tiene que ser muy bruto. Y además mola, tío. A ver qué dice la descripción. Pero vamos a quitarnos primero estas flechas. Vamos a mirar la descripción, coños. Me va el dedo. A ver. Un arco grande hecho con huesos de animal. La excelente mano de obra sugiere que procede de Lanathir. El diseño inusual parece tener implicaciones ceremoniales, pero es posible que su única intención sea intimidar a los enemigos. Hombre, es que la arco mola un huevo, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pero parece que hemos terminado por aquí. Al menos... Por ahora eso parece como que no se puede usar. ¿Por qué? ¿Invasor? Me cago en su puta vida y mira dónde sale el cabrón. A ver, pues espérate que me equipe mi superarma de la muerte mortal. ¿Es un espíritu? ¿Qué es? ¿Qué me estás contando, tío? No, no me... No, 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 no. Por favor, por favor. Al menos déjame combatir contra este hijo de... Puta vida. Encima el cabrón venía a pegarme, ¿sabes? Hostia, qué mal. Digo, lo voy a matar para limpiarme un poco el espacio. Buen Dios. Eso sí, el tío llevaba piernas, guantes de Heibel, armadura de Heide y el casco no sé cuál era. Pero joder, tío, qué mal. Qué mal. Digo, eh, vamos a pegarle. Equivoco yo, gilipollas de mí. Qué mal, joder. Qué mal. De todos modos, yendo a espadón habría sido un combate aburrido, eh. También te lo digo. En fin, no me voy a molestar en volverla a matar. Vamos a ver, eh... ¿Dónde podría ir? No sé cómo llegaría yo más rápido ahora a la zona aquella del puente. Nah, tengo que ir. Joder, tengo que volver a limpiar todo desde el principio. Pues nada, me hace un minutico. Venga, ya estoy llegando. Ya me queda poquito. Ya estamos en el puente. Técnicamente ya he llegado. Pero me encanta decir, venga, que ya estamos llegando. Por si no lo habéis notado, lo digo muy a menudo. Me encanta decir, venga, que ya queda poco. Venga, que ya estamos llegando. Soy muy... De venga, vamos. Pero ahora sí, ya hemos llegado. Venga. A ver qué coño hay aquí, tío. Porque anda que... Anda que... Vamos a dejarlo ahí. Tenemos ahí dos cadáveres, así de entrada. Me parece que tienen objetos. Pero aquí no podemos llegar saltando ni de broma. Si saltamos, lo máximo que vamos a hacer es partirnos la cabeza. Segundo, veo soldados al otro lado. Y lo tercero, tercero no hay. No sé si llegaremos... O sea, no sé a dónde llegaremos ahora. Espero que lo que hay aquí dentro sea un ascensor. A ver... Efectivamente, es un ascensor. No hay nada por aquí. Vamos a bajar, pues. Eso sí, ya que bajamos, que sea con toda la salud. Lo que no sé es si cambiarme de arma. Yo creo que sí. Mientras bajo, me cambio de arma. Me voy a poner un espadón en condiciones. Es decir, nuestro querido espadón de humo. Si es que lo encuentro, ya sabéis. Que se me pierde. Y a ver. ¡Conejos! ¡Monejitos! O porcoespines. ¡Hostias! ¡Hostias, chaval! ¡Hostias! ¡Su puta madre! Ahora tengo que volver a hacer todo, tío. Putos conejos de mierda. A ver. Que ya hemos llegado por aquí. A ver los conejitos esta vez. ¡Hostia, cuidado! ¡Hostia, que casi me tiro yo! Casi me tiro a las bravas. Y he pasado de los enemigos como de la mierda. Y ahora van a venir aquí a partirme la cara. Vale, no. De hecho, el gilipollas que está ahí en plan de rodillas me ha venido. Vale. A ver. A ver los conejitos. Me lo ha cagado yo en su puta madre. Puta madre que parió los conejitos. A ver, voy a ir con esta espada, pero una mano. Que así tiene un ataque en área. Es bastante efectivo. Madre mía, que poco cunden las gentes, macho. Que poco cunden. En menos de una hora me he fundido 50. Ahora ya no se hace tanta gracia. ¡Hostia, espera! ¿Por qué no ataca un poquito más abajo la espada, tío? Esto es peligroso. No os recomiendo hacerlo. No, en serio. Esto es peligroso. No hagáis lo que he hecho yo. Es una subnormalidad. Es una subnormalidad muy subnormal el pasar corriendo entre enemigos. Pero es que me daba pereza volverlos a matar. Estos tíos los he matado ya 5 o 6 veces cada uno, joder. Que estoy muriendo como un cabrón. Es que, joder. Estoy jugando fatal. No sé, este DLC... Me está gustando más de lo que me gustaba al principio ahora. Pero, joder, tío. Es que están las cosas en cuenca. No hay hogueras bien puestas. Están fatalmente puestas. No me dirás tú que en este edificio que viene después, arriba, no estaría bien una hoguera, tío. Es que está fatal puesto. A ver. Vosotros, pequeños hijos de puta. Primero me vais a dejar recuperar mis almitas. Con permiso, por favor. Gracias. Las almas ya están recuperadas. Ahora viene la parte difícil que es... Bueno, a ver. Matarlos no es difícil. Lo difícil es que... Ahora sí que voy a morir. Me quería usar un frasco de estos. No una puta gema. Hostias. Los putos conejos, de verdad. Los putos conejos. Como parece que aunque son conejos, juegan en serio. Vamos a subir un poquito la liga. Poquitico nada más. Vamos a quitarnos... ¿Pesa más el espadón o el espadón de humo? Vale, el espadón de humo de lejos. Vamos a quitarnos un momentico este anillo. Con todo lo que me gusta a mí. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... El anillo de soldado real más dos. Y... A ver quién se ríe ahora. A ver quién tiene pelotas de reírse. Conejos de... Puta conejos de mierda. A ver. A ver el escudo de Heibel. A ver esto ya. A ver esto. Primero cogemos las almas. ¿Qué pasa? ¿Habrá conejitos? Que tengo un escudo grande. Ahora ya no me matáis tan fácilmente. Bueno, un poco sí. En realidad me matan igual fácilmente. Pero... Hostia, es que acercarte solo ya te hace daño, chaval. Adiós. Porque... Tío, son... Bueno, son ardillas en realidad. Lo mejor es por eso que me matan. Por confundirlos por... Por... A ver. Ahora llevo una lanza. Así no tengo que bajar el escudo. Eso espero que me ayude. A ver, venga. Ah, 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 ah. Ah, dios, oh, dios, oh, dios, oh, dios. Ah, dios. Ah, ah, ah. Su puta madre, coño. Pero, 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 pero... Esto... Estos seres no tienen corazón, tío. Si con 1200 de defensa y 105 puntos de peso me matan, yo me retiro. No me matan, al menos no da esa impresión. Puedo... Hostia, sí que me tengo en juego. No, 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 no. Por favor, por favor, no, no. Esto es ridículo, tío. Pero me está pasando porque no les ataco, joder. Me quedo detrás del escudo. Si les mato rápido no me matan a mí. ¡Venga! No, no esquives, no esquives. ¿Por qué tienes que esquivar? No esquives, hijo de puto. No esquives. No esquives. Hostia, chaval. Me he pegado. 25 minutos. 25 minutos con los... Con los ojos de mierda. Todo por... Por no atacarles, por idiota. O sea, el fallo es mío totalmente. No es que fueran súper duros, que también... Bueno, duros no eran, eran muy blandos, pero... Pegaban duro. Sino por ir a la defensiva, claro. Al principio me han pegado tal susto que digo... Ya está, aquí me tengo que defender. De hecho, en este intento lo que pensaba hacer era... Venirme a la puerta, aguantar aquí a los conejitos... Y cuando dejaran de atacar, descacharlos. Putos conejos de mierda, eh. Y lo peor... Será si me matan ahora. Y como ahora me maten, verás tú qué gracia volver a venir. Vi que la mitad de los enemigos ya me han desaparecido, pero... Aún así... Puto conejo de mierda. Como tenga que volver a hacer esto, macho... A mí me da... A mí me da un algo, un chungo, tío. Yo no me levanto del suelo ya, eh. Madre de Dios. Espérate que viene otro por ahí. Nada, como suelo estar a su lado ya, nos hace daño. Es incluso peor. Y no sé ya si son conejos o qué son, porque tienen el rabo súper largo. Tienen cara de conejo. Pero, a saber, es un pedazo de mierda que se ha escarchado con el paso del tiempo. No, hombre, no. Encima fallo, si es que... Hostia, espérate. La gracia, igual me sale hasta cara. Espérate, vamos a curarnos. Nikolai. Qué puto momento. Por un momento he pensado que era un NPC invasor de los buenos y digo, ya está. Ya está. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto, tío? Es una especie de árbol. Un chopo que anda. ¿De dónde está el invasor, macho? ¿Qué pasa? ¿Que me espera detrás de alguna puerta ultra chunga o qué? El maldito hijo de puta. No viene por detrás. Me hace un baque stop y ya está. Ahí ya. Buenas noches. Porque no tendría ganas de volver a venir aquí. Además tengo hambre, joder. Es la hora de comer para mí. Pero madre mía, si me está costando hoy. ¡Eh, cojo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿De dónde coño ha venido eso? ¿Qué es esta burbuja que tengo a mi alrededor? Tenía una especie de burbuja. No sé si la habéis visto. Bueno, rayados de la muerte. Espérate, a ver. Este tío me va a costar. Bueno, el relámpago. Va, que está. No se muere. Bueno, pensaba que me iba a costar más. Pero no va a ser así. No lo juro. Hay más orden. Mierda. Hostia, qué mal lo estoy pasando hoy. Te lo juro. Esto ya es... Espérate. Si consigo que me lo toque. ¿Vino uno por detrás? No. Mierda de ámbar. Vale. Por un lado o por otro. Por arriba o por abajo. Si es que encima hay opciones, ¿sabes? Encima hay pocas opciones, tú. Vamos a ir por aquí, por ahora. Pues no. Me dicen que no. Mira, un puto erijo de mierda. Vino aquí, vino aquí, vino aquí. Vino aquí, vino aquí. Vino aquí, vino aquí. No, no, no vengas ahora. Ahora sí. Podrían darme fichos humanos. Yo que sé, tío. Ya que me han matado tantas veces, me den un par más. Esto que es una puerta o un pedazo de mierda. No sé si es una puerta o una mierda. Creo que es una mierda directamente. Vamos por arriba. A ver qué encontramos. Uy, eso me ha peinado bonito. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a por este hijo puta. En plan bien. Es decir, como Dios manda. Hostia, el limpio. Eso era una lanza de alma. Esas de las que pican. Vamos a ir arriba a matarlo. Luego abriremos el cofre con calma. Imagino que no habrá conejitos aquí, ¿verdad? Bueno, conejitos no, pero un NPC invasor sí. ¿Y este tío? Es un NPC del juego porque un tipo normal no tiene tantísima salud. No, hombre, no. No empieces ya así, tío. Es que... Qué asco de seres humanos, de verdad, ¿eh? Hala, en todos los manos. Es que se tiene que ir ya, ¿eh? Es que qué cobarde, qué cagado. Qué pedazo de mierda el cabrón ese. No era un NPC invasor porque no nos ha salido... Lo que suele pasar cuando te invaden, coño. No nos ha salido el espectro, no sé quién. Te ha invadido. Eso no nos ha salido. No tendría que haber abierta la puerta, ¿verdad? O igual sí. No sé, ya no sé qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Vamos a ir por aquí. ¿Dónde está el tío, por favor, no? No he ni idea dónde se ha metido. Vamos a abrir esto de todos modos. ¿De coño se habrá metido el cabrón? Piedra de rayo. Venga ya, una triste piedra de rayo. Pues te puedes meter las piedras del rayo por donde yo te diga, macho. A ver qué hay por aquí. No, se ha alargado el tío. Ha desaparecido por completo. Sí, sí. Ha desaparecido. No sé si se habrá dejado caer. ¿Qué coño habrá hecho? Vamos a mirar por aquí antes a ver qué hay. Pues a ver si hay algo. Igual está el invasor por aquí. Ahora es a ver dónde te lo vas a encontrar. Bueno, invasor. El NPC ese con 4 kilos de vida. A ver... Algo por aquí. Hay un cadáver. Una puerta. Un patio. Bueno, el patio de antes, que digo. Por ahí no me tengo que dejar caer, que es por donde hemos venido. ¡Oh! Dios, no me voy a sentar. Eso sí, que reaparecerán los enemigos si no queremos eso. ¡Anda! A ti te estaba buscando yo. A ti te estaba buscando yo, hijo de puta. ¡Oh, Dios! ¡Mala ospada! ¡Dios! Ahora me va a pegar una ospía. Pero he activado la hoguera. He activado la hoguera. Hostia. Es un plus. Es decir, que reaparecemos aquí. Entonces solo tengo que volver a matar a todos los putos conejos. ¡Muertos! Esto es demasiado, tío. ¡Hostias! Los putos conejos del demonio, ¿eh? ¡Hostias ya! Es que se pasan cuatro pueblos, tío. ¡Oh! Cago en sus muertos, ya. Adiós a todas las almas. A ver, hijo de la gran puta. Que tengo yo unas ganas que no te las puedes ni imaginar, macho. Pero lo primero... Lo segundo te bloqueó la salida. No vas a escapar por aquí. No, 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 no. Por aquí no. Por aquí no. ¡Hijo de puta! ¿Lo me ha hecho ahí? Pero esta vez le persigo. Esta vez no se me va a escapar. Se ha metido por aquí debajo. ¡No! ¡No seas cerdo! No seas tan guarro, tío. No, hombre. Es que ahora ya no sé lo que hay por aquí, tío. A saber hasta dónde se me va a ir. Ahora se me va a ir hasta Cuenca. Vamos a coger todo esto y ya que estamos... ¡Oh! ¡Un erizo! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento! ¡Lo siento, pero no! ¡Lo siento, pero no! ¡Tengo hambre! ¡Paz y mucho vicio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y eso! ¡Hablamos!